La Palabra de Dios es vida, ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria. Entonces serán congregados ante él todas las naciones y él apartará a los unos de los otros, como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los de su derecha, Vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Porque estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber, era forastero y me hospedaron, estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Los gustos le contestarán entonces. Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te dimos de comer, sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos de forastero y te hospedamos o desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y te fuimos a ver? Y el Rey les dirá, Yo les aseguro que cuando lo hicieron, con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. Entonces dirá también a los de su izquierda, Apártense de mí, malditos, vayan al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Entonces ellos le responderán, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento o sediento, de forastero o desnudo, enfermo o encarcelado y no te asistimos? Y él les replicará, Yo les aseguro que cuando no lo hicieron, con uno de aquellos más insignificantes, tampoco lo hicieron conmigo. Entonces irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Oh Espíritu Santo, alma de mi alma, te adoro. Ilumíname, guíame, fortaléceme, consuélame, enséñame a cumplir siempre la voluntad del Padre. Hazme conocer todos tus deseos. Te prometo someterme a todo lo que quieras de mí y a aceptar cuanto permitas me suceda. Amén. Amigos de Radio Natividad, de Natividad TV, este lunes, el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, versículos 31 al 46, nos ofrece las obras de la misericordia como un camino para acercarnos a Dios, acercarnos a nuestros hermanos. Y nos presenta como una especie de texto de examen, de evaluación, también para que nosotros nos evaluemos. Recordemos que el tiempo de la cuaresma que estamos viviendo es un tiempo de preparación y es un tiempo también de evaluación para ser el examen de conciencia de nuestra vida cristiana, de cómo estamos actuando nosotros y de cómo nos estamos preparando también para el encuentro con Dios. Es bueno que nuestra vida presente, nos preparamos para ese encuentro con Dios en los sacramentos, de manera especial en la celebración de la Pascua con los misterios de su pasión, su muerte y su resurrección. Y es lo que hacemos durante este tiempo de la cuaresma y para la vida futura también, para el encuentro pleno con Jesús en la vida eterna. Y nos preparamos para ese juicio al que seremos sometidos. A ese juicio, como le dice Jesús a sus discípulos, cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria y acompañado de los ángeles, Él se sentará en su trono de gloria. Y en ese trono de gloria seremos llamados para revisar ese test. Y hoy el Evangelio nos muestra cómo en atención a nuestros hermanos, al prójimo, en hacer el bien, en la práctica de las obras de la misericordia, nosotros estamos también atendiendo a Jesús y preparándonos a ese encuentro con el Señor. Vengan benditos de mi Padre, tomen posesión del reino preparado para ustedes. Queremos que estas palabras de Jesús sean para todos nosotros. Ir al encuentro con Jesús, al encuentro en su reino. Pero ese encuentro en el reino de Jesús, dice el Evangelio, porque estuve hambriento y me dieron de comer, nos dice Jesús. Sediento y me dieron de beber. Era forastero y me hospedaron. Estuve desnudo y me vistieron enfermo y me visitaron encarcelado y fueron a verme. Son las obras de la misericordia. Durante este tiempo cuaresmal es la invitación que nos hace Jesús. A que veamos al prójimo como un don, a nuestros hermanos como un regalo para que nosotros coloquemos en práctica las obras de la misericordia. Para que con un amor desinteresado, nuestra caridad, nuestro amor cristiano sea efectivo, sea palpable. Seamos testigos de la misericordia de Dios porque somos invitados a entrar en el reino de los cielos, porque somos invitados a vivir su misericordia y principalmente porque somos invitados a que manifestemos esta misericordia de Dios con nuestros hermanos. En las obras de la misericordia, en la creación de esta cultura de la misericordia en nuestra sociedad. Si damos de beber al sediento, si damos de comer al hambriento, si atendemos en nuestras necesidades al hermano, al prójimo, al desamparado, estamos construyendo esa cultura de la misericordia. Que el Espíritu de Dios nos ilumine para que durante este tiempo construyamos esa cultura de la misericordia en la atención y en el servicio a nuestros hermanos. Que Dios les bendiga.